realidad de México. Mi querido Rafa, hoy el presidente insiste con esto y muchos no acertan esta visión del presidente. Así es, Vicente. Hoy en la mañanera de la pregunta que le hace Lor Molecula, le dice que si todos son periodistas. El presidente dice sí, todos somos periodistas, todos son periodistas. Le da legitimidad a la gente de decir todos son comunicadores porque traer un teléfono celular es un espacio para la gente para expresarse. Obviamente los reporteros, yo te lo puedo decir, pues brincaron. Dijeron no, no puede ser, pero es que no hacen periodismo de investigación. Ah, bueno, eso ya es otra cuestión. Y yo entiendo, se vale también, porque se quemaron las pestañas, vamos a decirlo así, porque estudiaron la carrera de periodismo. Pero eso no te hace que porque ya estudiaste periodismo, vas a ser un periodista realmente con credibilidad. No. La credibilidad no se gana en la escuela. No, no se gana en la escuela, Vicente. Se gana el día a día con la gente sacando esos reportajes que tanto le urge a la gente. Otra cosa que quiero poner sobre la mesa. Muchos de estos medios que critican los esfuerzos independientes, alternativos en redes sociales, le mandamos un saludo a todos los youtuberos, aunque no estemos en la lista de los bienqueridos por ustedes. Nótese mi sarcasmo. A todos los compañeros, les mandamos un saludo a todos los youtuberos, tuiteros, facebookeros. Pero fíjense, estos medios de comunicación que no terminan de aceptar esta realidad son los que terminan usando los videos que generan esas personas en sus comunidades. ¡Ah, caray! Los de la credibilidad. ¿Le creen o no al mexicano de a pie? Porque ¿cuántas veces hemos visto videos, por ejemplo, de una balacera y que los niños se tiran en su aula y que la profesora graba? Utilizan ese video y no le preguntan. ¿Es usted periodista de investigación o es usted una...? ¿No? Me explico. Espero que se entienda el punto. ¿Cuántas veces hemos visto incluso las coberturas de los medios de comunicación sobre Culiacán? Todos. Aquí, en Ajusco, en San Ángel, todos. Tuvimos que basarnos en los videos aficionados o en los reporteros ciudadanos que subieron esos videos a las redes sociales. ¿Alguno cuestionó la credibilidad de estas personas? ¡No! Porque sabías que estaban en el ojo del huracán en medio de la balacera. A eso me refiero. ¿Por qué no entender que la comunicación, los procesos se han transformado? El tiempo nos dirá si para bien o para mal en los medios de comunicación, en el periodismo. Y si no, ahí le va esta que duele. Creo que sin la apertura de los mexicanos de a pie, no digo los youtuberos, no digo los facebookeros, no digo los tuiteros, no digo sin censura, ni quiero nombrar. No. La apertura, lo que significaron las redes sociales. Andrés Manuel López Obrador no hubiera ganado la elección sin las redes sociales. Por el cerco informativo que existía en la fauna, en la fauna periodística de México, meme. ¿Qué poesía se acaba de echar? O sea, ustedes a cámara me están leyendo y están todos así de, ¿cómo habla este hombre? Pero tiene un punto. Y más allá de esto, Toñito, a ver si tú me puedes corregir, me puedes ayudar con esta. Estudiaste en la Carlos Septiembre, ¿verdad? Sí. Ok. De lo que tú estudiaste periodismo, a ver si me equivoco. Ahorita con todo lo que estás trabajando, ¿aprendiste más de lo que aprendiste en la escuela? ¿O ya con haber salido de la universidad ya eras un periodista hecho y derecho con toda la información? No. Qué bueno que lo mencionas, meme, porque la verdad es que se aprende todo en la calle, eso sí es una realidad. Una cosa son las bases de la universidad, pero lo que más aprendí fue en estar trabajando en los medios de comunicación desde el primer semestre, desde Jalacables hasta Reportero en el que me pagaban mil pesos al mes, imagínate una tontería, hasta todo lo aprendí en la calle. Y creo, creo definitivamente que he aprendido muchísimo más ahora que nos metimos directamente en las redes sociales, ahora que dijimos ya basta medios tradicionales y que Vicente Serrano y yo dijimos vámonos con todo a las redes sociales, creo que he aprendido más ahora que en cualquier otro momento. Y me duele mucho escuchar a esos disque periodistas que llevan años en el oficio supuestamente, pero muchos de ellos, muchos de los que ven en la mañanera, muchos de los que están en esas redacciones, en esos periódicos, en esas televisoras, ni terminaron la carrera, nunca se titularon o nunca estudiaron nada. Y alguien les dijo, mediante los medios de comunicación, les crearon la personalidad de que eran los grandes periodistas. O sea, por ejemplo, ahí tienes este cuate, ¿cómo se llama el cuate este que siempre defendió al PRI? Se me va su nombre, híjole, Vicente, tú lo ¿Quién? No, 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 es el que una vez pidió una, vamos, la muerte del presidente, no sé si se acuerda, se me fue ahorita, Ricardo Alemán. Ah, Ricardo Alemán. Ricardo Alemán, el mismo doctor Jalife dice, bueno, pues que ni siquiera tienen la prepa, yo no sé eso, ¿eh? Eso lo dice el doctor Jalife, ¿no? Por ejemplo. No, y sí le creo, ¿eh? Es que esa es la cosa, ¿no? Mira, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Acá yo, abonando a lo que me estás comentando, Toñito, ese es el punto. Por ejemplo, yo no estudié periodismo, yo nunca lo he mentido ni lo he ocultado. Yo estudié comercio y negocios internacionales, yo iba para hacer carrera diplomática, terminé en partidos políticos, me censuraron en partidos políticos, y después de la censura en partidos políticos me metí a medios de comunicación en donde también me quisieron censurar en el estado de Puebla. Y entonces doy un brinco para acá y empecé a estudiar periodismo, pero ya lo había ejercido. Y es que, y me dicen, es que no eres periodista, que no sé qué. Le digo, no, yo no he terminado la carrera de periodismo, la hago en línea cuando tengo tiempo, me voy a llevar un buen. Pero es nada más para tomar las bases, porque la investigación se hace en internet. Estudié metodología de investigación cuando me tocó estudiar mercados. Entonces sé cómo hacer una investigación, pero más allá, sé cómo salir y preguntarle a la gente, oiga señora, oiga señor, ¿qué le pasó? ¿Cuál fue su tema? ¿Qué pasó aquí? Es ir al lugar de los hechos, es ir y oiga, ¿qué pasó? Y que es esto y esto y esto y esto. ¿Qué pasó? Es verdad, es mentira. Por eso estoy emocionado, mi querida Meme, mi querido Toño, mi querido Rafa, amigos, que aquí en Sin Censura, tenemos meses transmitiendo a las afueras del Palacio Nacional, en este Zócalo, y la gente lo aprecia y escuchamos la voz del pueblo. Y ahora en la octava, mi querido Rafa, al menos lo digo por el espacio que conduzco orgullosamente de ocho a diez de la noche, que se llama Éntrale Sin Miedo, la voz del pueblo es lo más importante. ¿Qué piensa usted de que prohibieron la regularización de los autos chocolate? Anoche fue eso, ¿no? Y la gente se expresa. ¿Qué piensa usted del ofrecimiento de Donald Trump de apoyo militar a México para combatir a los narcos? Escuchamos a la gente. ¿Qué piensa usted de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes? Porque nos queda claro, nos queda claro que en esta realidad la opinión más importante no es la de nosotros, ni la de los analistas perfumados, ni la de los apellidos rimbombantes de la televisión mexicana, sino la de usted, la opinión más importante de nuestra gente, Rafa. Bien importante lo que acabas de decir. La mejor encuesta calientita la vas a ver con la gente. Es la mejor opinión. La gente de a pie, la gente que vive el día a día, que sufre, que suda con el sudor de su frente, el trabajo, que sabe de las carencias, si hay o no hay crisis. Eso es lo que sabe la gente. Por cierto, los expertos decían crisis, los periodistas han dicho crisis y dice la gente crisis. Tengo conocidos que nacieron y murieron en crisis. Yo desde que nací estoy en crisis. ¿De qué me hablan? Déjame hacer una frase del expresidente honorable Enrique Peña Nieto. Crisis es la que tiene en la mente, pero los comentócratas, Vicente.